Oficial, por favor, yo necesito ver a la detenida Ana Guerrero. Estoy en mi derecho. Las visitas se limitan a los familiares cercanos. ¿Es usted familiar? Nada, nada. Es como si a Eduardo se le hubiera tragado la tierra. Pero es muy extraño que Eduardo se esconda así. Bueno, no sé. Tal vez igual y no se quería casar. Eduardo ama a Ana como un loco. Sí, y así mismo llegó al matrimonio como un loco de atar. Eduardo, todos lo oímos. Él la entregó. Él mismo entregó a Ana la amiga. ¿O qué? Ahora me lo van a negar, ¿no? Ya, calmémonos. No es momento. Y está bien, sí. Él la entregó, pero igual y sus razones tendría. Pues sí. No se quería casar y por eso envió a Ana a México. Bueno, no, eso tampoco tiene lógica. Lucicita, ven acá, mi amor. Mira, ninguno de nosotros sabe exactamente lo que pasó, así que no tiene sentido teorizar. Es verdad, Cachi. Retiro lo dicho. Eduardo sí se quería casar. Él la quiere. Y todo lo hizo por amor, ¿no?